Presidente, era inevitable no intervenir en este punto porque me acordé de mi mamá. Las mamás siempre nos dicen cuando solemos cometer errores y volvemos y volvemos a equivocarnos, te lo dije. Yo no quiero ser de la mamá de nadie, pero aquí decidieron salvar a la señora Valencia. La salvaron, se los dije. Todos los elementos que hoy ha traído a discusión nuestro compañero Blasco Luna, se los argumentó en este pleno. Dijimos que no había Plan Fénix, les dijimos que le habían, están, actualmente están extorsionando, el gobierno extorsiona a los ciudadanos con los tres puntos que incrementaron del IVA porque yo llamo extorsión cuando te dicen que van a hacer una cosa con la plata y no están haciendo absolutamente nada. Porque es evidente que no hay una inversión de los recursos que le están extorsionando a los ciudadanos producto del incremento de los tres puntos del IVA. Se los dijimos aquí que toda la parafernalia de los carros que están comprando, que están entregando, son recursos del gobierno anterior. Todo lo que está haciendo la señora Valencia actualmente son inversiones que se dejaron contratadas en el gobierno anterior y recién están entregando, por lo que de la plata, de los tres puntitos que están extorsionando a los ecuatorianos, nanay, nanay. Pero sin embargo, no les interesa lo que está pasando en materia de seguridad. Los legisladores de la bancada oficialista están completamente desconectados de la realidad. Como ellos sí tienen seguridad, ellos sí tienen quien los cuide, andan sensibles, sensibles. Están preocupados por una expresión cultural de un grupo de jóvenes acá en Quito y andan que los investiguen, que Fiscalía investigue. ¿Y por qué no investigan lo que está pasando en las provincias, lo que pasa en Machala, sitiada por el crimen organizado? ¿Qué les decimos? De Quevedo, Guayaquil y Esmeraldas, que han cogido a Esmeraldas como caballito, decir que en Esmeraldas está todo perfecto y ahí hay autoridades que salen a decir sí, sí, todo está bien. ¿Dónde viven? Porque es facilísimo decir que tienen seguridad cuando obviamente estás rodeado de militares y de policías y te ponen seguridad. Es muy fácil, pero el ciudadano común es el que está viviendo la debacle y el desastre de una política nula de seguridad. Aquí tuvimos la oportunidad, aquí tuvimos. Seguramente el presidente hubiera despertado del letardo en el que se encuentra y seguramente hubiera tomado algún tipo de dirección en seguridad si esta asamblea hubiera decidido hacer lo correcto. Pero se los dije, se los dije, la salvaron, ahí está. Señor presidente y colegas asambleístas, esto no solamente es de pedir informes, porque el papel aguanta todo. No se acuerdan que aquí vino con un libro, aquí está el plan Fénix, pero no le pueden tomar fotos porque es secretísimo. ¿Se acuerdan? Y ustedes aplaudían, ahí es. Para aplaudir son número uno. El papel aguanta todo. Aquí no estamos para pedirles informes, esa señora tiene que venir aquí, aquí. Por eso le estoy sugeriendo, colega Blasco Luna, que pueda incorporar en la resolución, voy a leer, señor presidente, si me lo permite, que se pueda incorporar en la resolución presentada por el colega asambleísta Blasco Luna, disponer la comparecencia de la señora Mónica Rosa Irene Palencia, ministra del Interior ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en la próxima sesión del máximo órgano de la función legislativa, a partir de la aprobación de la presente resolución, con la finalidad que informe sobre las acciones realizadas en el ejercicio del encargo, o que se le han encargado de ejercer, la rectoría de la política pública en materia de seguridad. Así mismo, se dispone que la señora ministra del Interior informe sobre la ejecución de recursos entregados por el Ministerio de Finanzas por conceptos de recaudación tributaria, según lo dispuesto en la vigente ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que vive el país. Colegas, se los dije, era cuestión de tiempo. El tiempo nos sigue dando la razón. Salvaron políticamente a una inepta. Y este país sigue llorando a sus muertos, este país sigue viviendo un caos por la seguridad, pero obviamente, hay gente que le preocupa más que al reyecillo de Carón de Let, que se molesta porque hacen una expresión cultural en un evento de jóvenes tan preocupados y salen corriendo a la rueda de prensa, que la fiscalía investigue lo que ha hecho un grupo de rock en Quito. Oigan, ubíquense, tengan sensibilidad, conéctense con lo que pasa en el país, conéctense con la realidad. Este país sigue teñido de sangre y esa señora a la que salvó esta asamblea, señor presidente, tiene que venir aquí. Porque informes, mire, el papel aguanta todo y el país está cansado, estamos hartos, queremos que venga y responda. Gracias, presidente, gracias, colegas asambleístas.